Un aplauso para nuestros amigos. Gracias. Ok, perfecto. Voy a hacer una puntual. La verdad es que ya tengo unos años en el negocio. Siempre me ha gustado conocer gente nueva, siempre me ha gustado presentarle la oportunidad a la gente. Me encanta que la gente disfrute de los beneficios del negocio. Pero en todos estos años han habido cambios y una de las cosas que quiero que te digas como mensaje final es que los empresarios, los emprendedores, son personas que se adaptan al cambio. ¿Ok? Puede incomodar un poco, pero cuando te adaptas al cambio, comienzan a haber frutos. Y la verdad es que el día de hoy te puedo contar que en solo venta directa yo genero un ingreso solo de venta directa, sin equipo, alrededor de 800 a 1000 soles. O sea, ¿a quién le gustaría eso por semana? Nos estamos hablando de 2.800 a 3.800, 4.000 soles solamente directa. Entonces, cuando yo entendí el poder de Prolef, simplemente decidí transformarme y adaptarme al cambio. Porque si no me adaptaba al cambio y me paraba en queja, no cobraba como a mí me gusta y estoy acostumbrada a ganar. Porque todo nace desde la autoestima, ¿correcto? Entonces, en base a cuánto tú te quieres, estás generando y estás ganando. Yo no puedo ganar menos de 5.000 soles. Mínimo en mi negocio. Mínimo, sin contar el código de Alberto. Este es mi código. Entonces, a mí me gusta hacer chorar y decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Yo no vendía ni una caja hasta hace dos años y medio. Yo era buena filiando, buena buscando nuevos socios, prospectando, conociendo gente en la calle, hablándole a todo el mundo. Y lo que quiero que entiendas es que en este negocio es un negocio que paga muy bien aquel que es extrovertido. Oye, ahora venga, pero yo soy introvertido mismo. Tienes dos opciones. O eres introvertido en misio o eres extrovertido como yo y gana plata. ¿Qué te gustaría ser extrovertido con plata o ser introvertido sin plata? ¿No? Ok, entonces tenemos que salir a la calle a conocer gente. Tenemos que hacernos amigos. ¿Y sabes qué es lo bonito de todo esto? Es que así como ayudas a otras personas a generar ingresos, es bien chévere cuando tus clientes dicen, gracias porque por ti me ahorro un montón de dinero en la clínica. Gracias porque por ti mi hijita come más. Gracias es tu cumpleaños, toma, te regalo esto. Entonces comenzó a haber una magia dentro de mis clientes. De hecho, solo te estaba hablando con... ¿Con quién? Con Colela. Y le decía, pucha, siete, diez, me quedan cortitos. Mi siguiente es parte uno. La siguiente será parte dos. Entonces, porque de hecho he tenido que hacer muchas cosas y dentro de ese camino encontré lo que sea más duplicable para ti. Pero sí tienes que entender que va a haber un... En el cambio va a haber un poco de dolor. Y ese dolor es el hecho de hacer una transformación, de ser introvertido extrovertido. ¿Quién lo va a hacer? Perfecto. Entonces, siete tips para un pro uno por flujo. ¿Quién quiere eso? ¡Yo! ¡Che! A ver... Tip, 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 tip. ¿Me ayudan? A ver... ¿Está? ¡Listo! Tip número uno. Objetivo clavo diario. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo haces para llegar a 1700 P4? Bueno, si quieres, yo digo, la verdad no me enfoco en el objetivo final porque me voy a frustrar. Me objetivo en mis victorias diarias. Entonces, yo apenas me levanto a hacer mis rituales personales, como deporte, rezar, declarar, etc. Dentro de esos rituales, para mí, hay dos objetivos. Y hay una frase que me encanta, que lo aplico desde el año 2012 con Alberto. No me voy a dormir hasta vender tanto montaje. No me voy a dormir hasta tener tantos clientes nuevos. De hecho, mi patrocinador, que es Jean Wolperlet, es testigo que elige en ese trimestre que me voy a traer 25 clientes preferentes. En enero me traje 7 y ahorita voy 3. Y estoy baja para hacer febrero. Que se viene en marzo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te pones un objetivo por día, no te frustras. Si tú estás pensando en los 500 puntos de B4, tú que estás empezando y dices, ay, me cuesta, créeme que vas a sufrir. Pero si tú te enfocas, y cuando yo empecé, yo me enfoqué en una bolsita diaria. Una bolsita diaria. Realmente comprendí que la disciplina le gana el talento. Yo te digo, yo no vendía ni una bolsa. Pero cuando yo me determiné a mover una bolsa por día, comenzó la magia. Entonces, hasta tengo un objetivo por día. No me voy a dormir hasta vender un crunes. Cuando logres hacer eso, en la semana, 8, 8, 8 puntos, vas a volver a decir, oye, 7 por 8, ¿cuánto puntaje es? 10, perdón, 10 puntos, son 70 puntos. Chévere. No he ido hasta el Pro 1, pero estás siendo disciplinado todos los días, todos los días, un día a la vez. Cuando logré hacer eso, dije, vamos por 20 puntos. Eso fue en julio del año pasado. Logré mis 20 puntos y hay dos opciones. ¿Me conformo en mis 500 puntos de Pro 1 o vamos por más? Y decidirme por más. Y me voy por 40 puntos. Hoy domino 40 puntos diarios, normal, a veces hago 80. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no entrasas un objetivo por día, sufres menos, y sin querer, queriendo, como jugando, volteas y dices, wow, ya no fueron 800, fueron 1.000, fue 1.200, fue 1.300. Yo no me enfoco en el objetivo final, me enfoco en mis victorias de antes. ¿Quién va a explicar esto? Entonces, dentro de tu listo no tienes un montón de personas que necesitan nuestras bebidas. Así que tienes un abanico de productos. No tienes solamente para esto, no, tienes para todo. Hasta para tener hijos, tienes todo. Entonces, alguien que te dice no al negocio, siempre te va a decir sí al producto. ¿Me entiendes? Y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tener nuevos clientes por semana. ¿Por qué? Hoy yo, por ejemplo, voy a afiliar a una persona que está en Trujillo con 2.400 soles. Y me dijo, oye, era Bella, ella era mi nieta, hace unos años, no le gustaba el modelo de negocio anterior, le gustaba el de las ventas. Y me dijo, oye, ahora con el grupo uno tengo que pensar en 906 clientes. Entonces, no, porque eso es pensar en escasez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tu afilia nomás. Y no cuentes. Tu afilia nomás, un cliente así sea con 2 puntos, con 5 puntos, tu afilia nomás. Entonces, ¿qué ha pasado en mi negocio? Lo que pueden abrir mi oficina es que tengo registrados alrededor de 70 clientes y que me compran, o sea, de manera constante, alrededor de 14 a 28 clientes. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que tener siempre clientes? ¿Por qué hay clientes que no siempre sacaban su bolsita a los 15 días o al mes? ¿Sí o no? Entonces, ¿me vas a preguntar, ¿qué es aclarar la velita porque te vuelve a comprar? No. Por eso yo tengo siempre clientes nuevos. Porque los de la primera semana no me compraron y de ahí no me compran hasta la quinta semana. Pero como yo siempre estoy pidiendo clientes nuevos, yo no siento la pegada de estar pidiendo, por favor, al cliente que me compre. Pero sí le doy un buen seguimiento. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, yo te recomiendo que comiences con 2 clientes nuevos. Por semana. 2 clientes nuevos es súper fácil. 2 clientes nuevos que pueden abrir las puertas de su familia y de sus amigos. De ahí vamos a entrar a esa más, del defecto multiplicador del referido. Pero trázame esa meta. No me voy a dormir hasta mover una bolsita, 20 puntos, y si no me afilió por semana, 2 clientes preferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, son 8 nuevas familias, son 8 nuevas personas que están consumiendo tu producto. Más los anteriores que afiliaste. Entonces, ya no estás pidiendo en la vena los únicos 6 o 10 que te pide en plan, sino que tienes un montón de clientes nuevos. ¿Y cómo lo hago esto a la vena? Con disciplina, todos los días. Tú presiste ese negocio. Ya te voy a contar cómo lo hago yo. ¿Sí? ¿Segundo tip? ¿Tip número 1? ¿Todo claro? ¿Objetivo por día? No te, no te... Esta vida pasa enlaza con los objetivos y nadie. Pero no me gusta que te obsesiones al punto que te frustres. Como yo lo aprendí, y lo aprendí muy bien, es que yo disfruto todos los días presentando mi producto o presentando mi negocio. En el caso del negocio son 5 diarios, desde el 2012. Y cuando yo no lo he hecho, me ha pasado factura. Así que también, dedícate a presentar el negocio a personas que puedan tener el talento de vender. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tip número 2. Toma todo en pica pica de productos. Anda con tu tomatodo a todos lados. Porque la gente va a ver qué es lo que estás tomando. ¿Sí o no? Yo en el nido de Alondra siempre estoy con mi tomatodo. Y me miran, ¿no? Y me hago el nido de todas las mamás. Y ven que mi hija, y tengo foto, por eso que me queda corta en la capa. Mi hija parece la profesora de todos los niños. Porque es la más alta. Y Alberto y yo crees que seamos los más altos. Tengo gente que pregunta, oye, tu hija nunca se enferma, ¿no? Tu hija, ¿por qué es alta, no? Ah, porque yo tomo esto, porque le doy esto. Entonces, tanto es así, que como la profesora me ve con el tomatodo, la profesora me dijo, y la mamita tal, que el nido tal está faltando. Y yo lo que le dije a la profesora es, Misa, usted me consumía de nocar, ¿qué ha pasado? No, que es que es Misa. Recomiéndeme a las mamás. Yo le regalo este nocar. Ya. Y listo. Ya está. Y la misma me apalanco de la profesora. Y ya me recomiendan las mamás. Y también, obviamente, me meto a círculos donde yo pueda estar con mi tomatodo de una manera natural preparándome mi producto. Si te da cuenta de enseñar tu producto, porque me pasó a mí años atrás, estás perdiendo mucho dinero. Porque hoy la marca es tan reconocida que la gente dice, yo tomé eso. ¿Y qué pasó? La persona que te vendía, no sé, ay, yo te atiendo. Si la persona no es constante y no cuida a sus clientes, tú la tienes. Por eso es importante el seguimiento y que tú cuides a tus clientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y siempre preguntando con ella, ¿quién es la persona que te atendió? Ay, no sé, hace como tanto tiempo no me vende el producto. Listo. ¿Qué productos son importantes que tú tengas siempre como pica pica de productos? El Prunex, el Vita, el O, el Floralip, el T3 y el Nuestres. ¿Por qué? Prunex ya sabemos por qué es. ¿Sí o no? El O también y el Vita también. ¿Y Floralip por qué? Porque hoy por hoy mucha gente sufre de gastritis. Y en cinco minutos se corta y digo, si no funciona, me devuelves, te devuelves tu plata. Y funciona. Aparte que es súper rico. El T3, ahora que yo estoy entrenando con amigas del barrio, al toque. ¿Hay esta diferencia? Sí, hay una diferencia. ¿Me entiendes? Y el Nuestres porque hoy por hoy la gente para con mucho dolor de cabeza, con mucho estrés por la chamba. Y te ayuda un montón para descansar mejor. ¿Cuánta gente allá afuera tiene insomnio, tiene... Entonces tú le invitas. Eso es súper importante. A ver. Ustedes ya saben, ¿no? Toma todo el pica-pica de productos. No seas miso. Si tú eres empresario exitoso, el empresario exitoso de Fusion tiene pica-pica de productos. No el típico Vita y Krunix. Eso es serpón. ¿Ya? Listo. Me ayuda a poner... Tip número 3. Busca unirte a grupos y haz nuevos amigos. Metido en tu casa, amigo, amiga, no vas a cobrar. Tienes que ir a la calle. Y yo le agradezco muchísimo a Omar Garrido, quien me invitó a su casa hace unos días. Y él me dijo, me metí al boli, me metí a eso. Ese día. Y así ya tiene una foto en el full body del barrio 1, del barrio 2. Y tengo 3 grupos de full body de 3 barrios en mi distrito. Punto. Entonces, si ya tienes a gente que está teniendo resultados y te dice su secreto, no esperes que pase un año o más y no tenga resultado. Te metes nomás. Yo ya tengo 3 chats de full body hasta por mi cumpleaños me han saludado. Hasta la profesora toma fuerza. La profesora toma como cliente. Chévere. Pensé que hacía el negocio. No hace. Entonces la profesora ha visto un cambio en mi hijo y estás mejorando en tu rendimiento físico. Es que ella escucho. Ella ya me promueve. Hoy, hoy yo me vendí 2 de 3 de 5 puntos. Y es mi primera cliente de full body. ¿Valió la pena meterme a los grupos como me dijo Omar? Sí. ¿Y sabes qué? Yo pensé que tenía que pagar full body gratis en mi barrio. Y me quedé así. ¿En serio? Grupos gratuitos hay. ¿Por qué te cuento esto? Porque si estás buscando conocer gente, sí hay espacios gratuitos que la municipalidad hace para que no tengas la excusa de decir es que no tengo plata para meterme en un lugar. En todo caso, a veces a mitad ni de qué haces de casa. Entonces, ¿vamos a salir a la calle? ¿Sí o sí? Sí. Listo. Perfecto. Tip número 4. Lista de seguimiento y de nuevos clientes. ¿Qué significa eso? A la verdad. Yo necesito tener una base de mis clientes. Ya tú en Excel o en papel. Tú ves. Ese Excel o esa lista te va a ayudar a ti a identificar qué productos compraron. Luego de eso, ¿qué fecha compraron? ¿Y cuándo se tiene que hacer el reconsumo? Porque el cliente no te va a llamar para comprarse esto que está súper fidelizado. Tú lo tienes que llamar. Para decirle, hoy está acabado tu producto. ¿Por qué? Porque tú tienes un Excel de la fecha última que compró. ¿Me dejo entender? Si tú no le das el seguimiento, esa persona pierde el hábito tomando esos productos y vuelve a la Coca-Cola. Entonces, tú tienes que ser de manera muy sutil, darle el seguimiento correcto. ¿Ya? Una lista de clientes para saber dónde, de dónde son, de qué ciudad son, qué productos son los favoritos de ellos, qué compran, cuándo compraron y cuándo deberían de volver a comprar. Eso es clave. Eso ha hecho que mis clientes no me compren una caja, sino más. Porque ellos ven que yo soy su asesora de salud y somos amigos. Pero para eso le pides el permiso. ¿Me das el permiso para darte seguimiento? Porque tenemos el hábito. Y ¿sabes qué? Te quiero tanto que no creo que me regales la plata. Quiero que tu inversión valga la pena. ¿Me das permiso para darte seguimiento? Sí, a la vida. Cuando sientas que ya no es necesario, me dices con confianza. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé dónde se te va a acabar la bolsita. En una nomás. Entonces, ya sabes que yo lo voy a hacer a correr que compre. ¿Sí? ¿Les ha ayudado esto? ¿Cuántos de nosotros, así como en el negocio que cazamos mariposas, también llamamos a nuestro cliente cuando se nos ocurre? No. Error. Cero profesional. Una lista con nombre, de dónde es, qué compró, cuándo compró, y cuándo vuelve a re-comprar. Porque eso te va a ayudar a ti a ver cuándo le toca de nuevo comprar. Y ver la concurrencia de su pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aprendiendo o no? Sí. Son cosas básicas, son cosas que podemos hacer, pero se llama disiplina. Y siguiente. Tip número cinco. Esto ha sido contundente para mí. Premio de consumo. Así. Ahí va. Omar. ¿Cómo estás, amigo? Oye, Chalito, ¿he visto? No, no, perdón. ¿Sabes qué? Fushu quiere premiarte con algo. Fushu te quiere regalar un termote. Traes para que marques esos músculos que estás sacando, Lucina. Y el cliente me dice, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Lo que tienes que hacer es recomprar de nuevo tu proteína. Eso es todo. Tú recompras, automáticamente te regaló tu termote para que marques. Entonces, ¿qué pasa? Yo le regalo un producto que no es el que siempre compra, para que en su siguiente pedido que sea. Proteína y termote, tres. Siguiente, reconsumo. Omar. Oye, está quedando lindo tu cuerpo. Bien, ¿ah? Oye, Chalito, no sabes. Fushu te quiere premiar. Así. Con un HGH para que puedas dar mejor tu músculo y se regenere. Y te ayudo para esto, para esto. Mira qué información. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Reconsumir tu proteína y tu termote. Ya, bacán. Ya no te compra 40 puntos, sino te compra 60 puntos. Y así lo comencé a hacer. Hoy por hoy tengo clientes que me compran a veces 6 cajas. Con reconsumo. Y tú digas, ¿y vas a usar la plata? Y tú vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿ya? Pero ya no moví una caja. Te moví dos. Te moví tres. Te moví cuatro. ¿Entiendes? Se va moviendo el volumen y eso me lleva al 50%. Sí, salió de mi ganancia, pero es una inversión para mi cliente. Y se enamora de mi atención. Y no se va con otra persona. ¿Qué más? ¡Oye, oye! ¿Qué pido hacer más? Que pido una, estoy empezando mi negocio, no tengo el 50% que tú tienes. Yo no tengo el código de tu esposo que se divide para que saques de ahí para que reinviertas en tu producto. Es una típica, ¿no? Ya. Yo me compro tomató, dos o cinco lucas. Y le regalo a mi cliente. O sea, ya depende de ti. Puedes regalarle los minis. Yo invertí al inicio minis para invitar. ¿Qué más para recuperar clientes? Me acuerdo clarito que yo tenía, como lo tengo mapeado, ¿cuándo no me compraron? Y he llamado, por ejemplo, no, vamos a imaginar que es la Colo a mi cliente. ¡Colo, no sabes! Un yo que está recuperando clientes y ha sido seleccionada y te van a regalar un termo de empresa. El producto con bonito de ella. ¿En serio me estaba sacando? Reconsumirlo nuevo. ¿Ya lo hizo? Y ya lo recuperé. Punto. Te va a salir caro no invertir por algo. Sacaron los minis, pues. Para eso. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer o no? Tus ganas no son para gastarte el fin de semana en el cargarina, en el cine. No, es para invertir en tu negocio. ¿Sí? ¿Les estoy ayudando? Sí. Ahí comenzó la magia de pasar de 30, 40, 50%. ¿Ya? Listo. Seguimos. Tip número 6. Ya vamos acabando. Piro referidos y premia. Por ejemplo, Edna, que es una de mis clientas, compró un pack y necesita ya bajar, no 5 kilos, sino un poco más. Y cuando tú le vendes un pack, una persona dice, oye, excelente, pero está bien caro el producto, ya no lo tengo. Mira, eso también funcionó para llegar al 50% gratis. Edna, ¿qué pasaría si yo te digo que tu siguiente pack te sale 100% gratis? ¿A quién tengo que matar? Tres personas que quieren bajar de peso como tú, y obviamente que tú ya bajaste, le vas a contar tu testimonio. Y yo te regalo el 100% de tu pack 514. Listo. Me abalancé de su testimonio, ella vendió por mí mientras yo jugué con Alondra, y ya no moví 60 puntos, no moví 240. De mi inversión le regalé el pack, pero con mucho gusto, porque no solamente gané volumen, sino que gané tres contactos nuevos, tres clientes nuevos. Por una sola vez que yo premié, pero las siguientes son ganancias puritas. ¿La captaron? Y lo hice, y ahora lo tengo que en todos los productos. Mira, empecé con pack, ¿ya? Y Alberto me dijo, me decía, y esos packs de dos, tú tranquilo nomás, a la vela por favor, tú tranquilo. Y ahora lo hago con vita, lo hago con estrés, o con productos de lo mismo valor, ¿no? Del mismo valor. Y le digo, oye, que el vita es muy caro si está 18 soles, que más caro te vas a quedar durmiendo ahí. No, pero es que, ya tienes amigos que estén estresados, que quieren bajar de peso, con el eso. Sí, claro. Tres nomás. Y tu vita es gratis. Y me pasan sus contactos y yo los asesoro. Pero tener una lista viva de clientes todo el tiempo es realmente un golazo. Y eso hace que ya no me enfoque obsesionadamente por 500 puntos al mes, sino que de manera muy tranquila y muy sutil, hasta hay gente mirando que me metí. Y creo que del 100% de mis clientes, tranquilamente el 65% no conozco su cara. Solamente por teléfono y por WhatsApp. Y creo que por ahí, hasta ahí se los voy a enseñar, ¿ya? Solitos me recomiendan ahí los teléfonos y yo les escribo. No, yo confío en tal y no he hablado súper bien de ti, porque es súper importante que entiendas algo. La gente no compra el producto al inicio, que compra a ti. Tu disciplina, tu constancia, tu llamada, tus regalitos, tu tomatón, todo. Y yo decidí, bueno, no hay profesional como el producto. ¿Entiendes? Hasta allá era mi producto. Y yo para acabar. Yo para que sea chiquito, ¿ya? Pero en un momento en mi negocio, yo dije, ¿sabes qué? Sí, me gusta la plata. Creo que a todos los que estamos diciendo me gusta el dinero, ¿sí o no? Porque es importante, ¿no es cierto? Entonces yo tenía ya un negocio, de repente, con algunos socios, pero yo quería y sentía que tenía que ser ejemplo para ellos. Porque yo quería que ellos sientan que su cabeza también tenía sus rechazos, también tenía frustraciones, pero un empresario es creativo. Y comencé a hacer la encuesta poderosa. Y que de hecho, una vez se lo pasé a Alex Aponte, ¿te acuerdas, amigo? ¿Te acuerdas? ¿No? Ya los chicos del equipo lo han hecho hasta mejor que yo. Y esa encuesta poderosa es ser genuino. Es preguntarle básicamente a la persona, saludando a la familia, ¿cómo estás? ¿A dos años? Le habla, oye, chiquito, no quiero interrumpir tu día, pero para mí es muy importante que me ayudes con una encuesta de una sola pregunta, con unas opciones. Porque tu información para mí es valiosa para mi negocio. Sí, claro, ¿cómo no? Y la pregunta es sencilla, ¿no? Entonces, oye, mira, tengo yo dos casos, ¿ya? De clientes futuros y de ex socios. Qué pena que sea chiquito, acá está. De las siguientes opciones, ¿cuál te gustaría repotenciar en tu físico y o salud? Y con toda la línea de productos y producto por producto. Todo, evita el estrenimiento, mejora el sistema digestivo, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Aleja, o sea, alejalo. Comienza a responderte cosas como esta. Mira la cabeza en esa treinidaza. Perdón, con todo el permiso, usted está jodido. Porque mira cuánto, uno paga todo. ¡Todos! Pero obviamente no te va a comprar todos. Entonces, tú ahí lo que te dices es ja, 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 ja. Porque te ríes, ¿no? Y de todas las opciones, ¿cuál te urge para bien? Y te pone cuáles. Tú le mandas información. ¿Qué descubierto? Son detalles chiquititos, pero de verdad funcionan. No le mandas solo el enlace a la web. Entra al enlace a la web, haz un screenshot y mándale todo porque la gente es floja. Porque por eso pierdes ventas. Son detalles, ¿ya? Y yo le mando el screenshot, alejalo. ¿Me puedes poner en el tip 6, por favor? El tip 6, el anterior. No, el siguiente. No me acuerdo en dónde estaba. Dale el tip 7, dale el tip 7. Bueno, yo le mando la foto y los productos. Le mando todo, ¿ya? Le mando hasta que se meó todo. Le mando todo porque la gente, como no tienen tiempo, o algunas personas que son de repente de 60 años a mí no son muy tecnológicos, hay que ayudarles fácilmente. Necesitarles, ¿ya? Cuando tú conoces a tu gente, también te ayudan. Y obviamente de repente de inmediato mejor. No, pues con sinceridad y ¡prrr! Le mandó un montón de cosas. Y le dije, y yo, y de ahí le hice otra pregunta que no está acá. ¿Qué es lo que te limita a volver a comprar? A. Dinero. B. Tiempo. Y le puse opciones. Y me puso el dinero. Y yo le dije, tres amigos, mamás, ¿y tienes tu producto? Y dice, ya, cañón. Y él me va a comprar el 28. Porque ya tiene tres amigas, me ha comprado un chiquito para muestrar, pero encima lo voy a regalar uno grande porque me ha dado tres amigas que me van a comprar. De hecho, me hasta aseguro. Yo le digo, no las lleves, yo me encargo que te compren. Él no quiere hacer el negocio, él quiere reconsumir el nuevo flujo. ¿Aprendieron alguno? Sí. Dale siguiente. Y ya, para terminar, porque estoy buena gente, el tip de abajo. ¿No? El tip de abajo. Tú tienes que tener siempre tus historias de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Y si no tienes Instagram, créatelo. Tu Facebook, dale movimiento. Pero de tu estilo de vida con los productos, ¿no? Escajerita, cerita, coca, no. Eso aburre, eso es stalker, eso es... No. Tú tienes una de historias divertidas, donde la gente te vea que realmente estás contento con el propio. Yo tengo historias alucinantes con el pacho, con el chocolate, el pico. De verdad, son muy divertidos. Y la gente dice, ¿en serio esto funciona? Y yo, claro, mira, yo solo 16 años de casa, ¿o qué te crees? No, no, 16 años juntos, pero yo soy un bien de casa, ¿no? Ay, ay, ay. Yo estaba a comprar de productos. Sí, ese producto, ese que comemos todos los días. ¿Verdad? Entonces tú tienes que poner ahí tus historias. Pero, por ejemplo, no sé, ¿no son antes? No son de las tuyas, sino también, obviamente, de algunos de tus clientes. Por ejemplo, a Londra, por el tema de los niños, que hay un montón de mamás. ¿No? Que también es de viver. Y entonces toda la gente comienza a ver que tú tienes un estilo de vida que te diviertes con los productos y que ya no tomas otras bebidas que no sean fusion. La pregunta es, después de todo lo que te he comentado, ¿te has dado cuenta de que no es que no puedas llegar al 50% con volúmenes altos, sino que ha sido un tema de disciplina? Yo todos los días, como un post, yo todos los días, prospecto a alguien, todos los días muevo más de 40 puntos al día. Era inevitable que yo me vuelva a hablar uno de este 40%. Muchísimas gracias. Gracias.